Previo a que este martes 15 inicie el paro por 48 horas, convocado por el FAL por la gobernadora de Duarte, Miledis Núñez, convocó a un encuentro con el objetivo de informar del inicio de obras. En el día de hoy se inician los trabajos que prometió el ingeniero de obras públicas, Gonzalo Castillo. Y quiero también informar que estos trabajos no se han iniciado para detener la huelga. Estaban previstos y coincidió en el día de hoy. Pero el presidente del FAL por San Francisco de Macorís, Raúl Monegro, catalogó de desesperación y falta de voluntad la reunión que convocó la gobernadora, faltando 12 horas para empezar el paro. El llamado se hizo hace 40 días. Esperan para esa reunión que falten menos de 12 horas para iniciar el paro. Y eso es lo que ha indignado más a este pueblo. En el nordeste las noticias tienen un nombre. Y usted mantenga el contacto. Somos HMTV Canal 33.